Hola, bienvenidos al semanario ANH al Día, el informativo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El presidente de la ANH, Orlando Belandia, participó en el primer foro de regalías hacia un futuro sostenible y competitivo. Organizado por la Contraloría General, en el marco de esta iniciativa, el líder de la agencia destacó la importancia de los recursos que las regalías dejan para seguir mejorando el desarrollo de las regiones. Si dejamos de desaprovechar estos momentos de efervescencia y calor, miremos lo que nos espera. Entonces, yo sí creo que tenemos que buscar es, esto no es un problema de normas, esto es un problema de actitud, de condiciones humanas, de posición en los territorios que no nos permiten realmente lograr hacer eficiente y eficaz el manejo de estos recursos. En Piedecuesta Santander se llevó a cabo el lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición. El presidente de la ANH, Orlando Belandia, resaltó este hito que está destinado a convertirse en un referente a nivel nacional e internacional, impulsando el crecimiento económico y la sostenibilidad en el sector energético. Este hito que se da hoy en el municipio de Piedecuesta es uno de los pasos fundamentales que nos va a asegurar avanzar de forma responsable en este proceso de transición en la que todos estamos comprometidos.